...nuncle de Gustavo Nada, no podemos invitarte ni a degustar ni a comer nuestros ravioles pero te mandamos un beso grande Chin chin Ahí va Pará, yo no lo pongo Feliz cumpleaños Gustavo Mirá, mirá, mirá Los acabo de hacer, eh Mirá Mmm, de salmón Salmón rosado Mmm, qué rico Para la próxima Así quedó el plato ¿Y el tuyo? Va por el bis Queremos más Queremos Una más Y no jodemos más ¿Qué pasa? Que viste ese corpito Con un plato no se llena, viste Ay, yo lo que quiero es más vino ¿Está bien eso? Está perfecto ¿Y la nena? La nena con la abuela Maravillosamente Solos Solos ¿De novios? No voy a decir más nada Nada más Una noche romántica Ravioles de salmón ¿Cómo dijiste que era una...? Delicates Ah, muy bien La próxima Le voy a hacer con... Voy a hacer la masa con tinta de calamar Y va a quedar Bueno Solo unos pocos Con unos tomates cherry La salsa en esa oportunidad ¿Te parece? Estás haciendo desear a la gente ¿Viste el cumpleaños de quién? Gustavo De Gustavo Que está en Venezuela Seguramente con una temperatura maravillosa Sí No, como está acá Horrible Horrible Las rutas cortadas por nieve Bajo cero No hay combustible Bueno Oviemos de esa parte Si no tuvimos no va a venir Maravilloso Bueno Trae tu plato Ya ¿El plato? Sí Así está Nada No hay nieve Pero bueno Es lo que hay Una noche De invierno Típica Falta la nieve Volvemos a casa ¿Qué trajiste, querido? Bis El bis El bis Sí, 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 sí Lo prometido Deuda Totalmente Totalmente ¿Y quién ¿Quién cocino acá? Papá ¡Ay, cara dura! No te voy a cocinar más Decí la verdad Decí la verdad Papá y mamá Te sí la verdad Mamá Ah Ahora sí Ahí Mi plato vacío Lamentablemente El gordito El gordito se come todo Por favor Por favor Nada de eso No, yo le Bueno Al vino No me queda otra ¿Estamos en semana De vacaciones? ¿Vacaciones? Maravillosas vacaciones O vacaciones así a secas Vacaciones Vacaciones al fin Esta cosecha Feliz cumple Feliz cumple Feliz cumple